Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista, y hoy os traigo esta tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de acuario para el mes de mayo. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a acuario en el terreno sentimental a lo largo del mes de mayo. Si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, como siempre os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los acuarios que estáis solteros. Vamos a ver. Os habéis decepcionado mucho con alguien, acuario. Hay mucha decepción, pero también veo que esta situación como que no termina, como que esta persona viene, va, en el fondo sabéis que esta persona os lleva a nada, o sea, es que esta persona os lleva a nada, pero bueno, ahí estáis, ahí insistís, hay posibilidades, pero tampoco os veo por la labor, ¿no?, de coger esas nuevas personas y demás, porque nuevas personas os aparecen, posibilidades aparecen, pero vosotros estáis estancados, ¿bien? Os veo en mucha comunicación con una persona que os transmite mucha paz, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí, acuario. Esa persona os manipula y esta persona... El caso es que no tenéis nada serio con esta persona, ¿no?, porque a mí no me marca que vosotros tengáis nada serio con esta persona. Esta persona os está manipulando, esta persona no me marca una persona que esté sola totalmente, ¿bien? Esta persona para la comunicación y la reinicia cuando le da la gana, ¿bien? Entonces vosotros os comenzáis a dar cuenta de esta situación, vosotros empezáis a estar inestables. Ya queréis tomar una decisión, pero no tenéis valor o no podéis, o esta persona os gusta mucho, lo que sea el caso que esta persona no os deja avanzar, no os deja ver caminos nuevos, ¿bien? Más adelante, más adelante surgirá una situación donde vais con más gente, hay un lugar donde vais con más gente, con alguna amistad o algo por el estilo, y sí veo que ahí sí pueda cambiar vuestra vida. Yo no veo que esta nueva persona, que a mí me parece, la vayáis a conocer por vía internet, redes sociales y nada de eso, no me sale conociéndola directamente, ¿bien? Como antiguamente nos conocíamos las personas, ¿vale? Me sale algo directo, pero esto pasará a un lugar, o sea, como que vais a un lugar, vais con una persona, una amistad vuestra es cuando conocéis a esta persona que yo os estoy diciendo. Es una persona que es mayor que vosotros, no tiene por qué ser años, ¿bien? No os creáis que es una persona muy mayor, con una gran diferencia de edad, no, puede ser poco tiempo también, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí. Es que tenéis que cortar con esta situación, y es que a vosotros, vamos a ver, os llegan informaciones de esta persona, os llegan cositas, la gente os dice, y vosotros estáis como que no queréis ver la realidad, ¿no? Entonces, aquí, cuando no hay ni un vínculo entre vosotros, porque no hay ningún vínculo, aquí hay un juego, esto es un juego, entonces deberíais de dejar a esta persona a un lado, porque si no, difícilmente vais a poder avanzar. Vosotros queréis tener un encuentro sexual con esta persona, veo como que en la segunda quincena se podría dar ese encuentro sexual, pero ya os digo que esta persona no os lleva a nada, ¿bien? Aprovechad lo bueno que viene, si es que os dejáis conocer, ¿eh? Aprovechadlo. Vamos a seguir con los acuarios que estáis casados, y como no, los que estáis en pareja. Vamos a seguir con los acuarios que estáis casados. hay obstáculos acuario que vosotros mismos los ponéis estáis como muy claros de una decisión que habéis tomado o a lo mejor vosotros vosotros tenéis ese pensamiento de que lo tenéis clarísimo de esa decisión, pero las cartas no dicen lo mismo, o yo no veo lo mismo simbolizan mucho que como que después os vais a arrepentir de la decisión tomada yo a lo largo del mes de mayo veo un cierto arrepentimiento de esta decisión tomada vamos a ver que más cartas salen por aquí vamos a ver que más información nos dan las cartas acuario para vosotros alejamiento me marca alejamiento me marcan mentiras madre mía alejamiento luego acercamiento situaciones inestables a ver yo resumo un poquito todo lo que porque va a ser esto un poco movido hay una decisión tomada os arrepentí de la decisión se quiere rectificar esa decisión de hecho se da una oportunidad a rectificación pero no sois claros no sois totalmente claros vale no hablan las cartas de una claridad a la hora de de vosotros hablar de exponer de entonces ante todo ante todo hay que ser claros bien entonces yo veo estancamientos en la pareja veo estancamientos veo que arrastráis un tiempo que no tenéis las cosas muy claras que no sabéis lo que vais a hacer de vuestra vida que no sabéis si seguir si no seguir vale entonces yo todavía no os puedo hablar de ruptura vale definitiva porque no me marco una ruptura definitiva yo lo que si digo que estáis lleváis un año muy muy complicado perdón me quedo sin voz muy complicado y de muchas indecisiones y que no estáis hablando con claridad si esto sigue así evidentemente una de las partes se va a cansar se va a cansar y va a decir cuando tengan las ideas claras pues entonces me hablamos nos sentamos bien entonces yo con lo cual veo la relación un poco parada adiós tancada bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas acuario para vosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay sentimientos entre vosotros acuario lo que pasa que aquí marcan situaciones que han pasado familia que se ha metido y que se va a meter y que todo esto está influyendo en decisiones erróneas que estáis tomando entonces yo diría que intentara rectificar ante la decisión tomada y sobre todo ser claro porque sentimientos hay entre vosotros a mi no me cabe la menor duda entonces estáis dejando que influyan cosas que vale que esto que tiene que ver con vosotros es otra historia pero el que dejáis que influya la familia en vuestra relación pues yo no lo veo algo como para romper con una persona como para romper que os digo yo con una relación de años bien entonces tenéis que aprender a separar bien la familia la familia tiene que jugar su rol la mujer su rol el marido su rol vale cada uno tiene que ocupar su lugar y a cada uno hay que darle su lugar bien que más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de mayo fabuloso